Llegó marzo, llega claro, el colegio, la vuelta al trabajo, pero también llega con interesantes panoramas culturales como la presentación del francés Charles Aznavour en el teatro caopulicán de ésta y otras noticias del mundo de la cultura, nos informa Nicole Geisse. Cantante, compositor, actor francés y mundialmente conocido como el embajador de la canción francesa, a sus 92 años de edad vuelve a Chile Charles Aznavour como parte de la gira Solo Una Noche, que lo tiene recorriendo varios países. El próximo sábado 11 de marzo se presentará en el teatro caopulicán en su único show en el país. El 12 de marzo tocará también en el teatro caopulicán Caetano Veloso junto a Teresa Cristina. Los músicos brasileños están realizando el tour Caetano presenta a Teresa, que ya han presentado en Europa, Estados Unidos, Asia y Brasil. Interpretando algunas canciones de su reciente disco Teresa Canta Cartola, la cantante brasileña será la encargada de comenzar la noche musical. Y luego continuará Veloso con los clásicos que acompañan su larga trayectoria. Juntos terminarán el concierto. 100 años desde el nacimiento de Violeta Parra se cumple en octubre de este año. Es por eso que el próximo 6 de marzo la Municipalidad de Santiago realizará un homenaje a la autora de Gracias a la Vida, Rundun se fue para el norte y arriba quemando el sol. La celebración comenzará a las 8 de la tarde y contará con la presencia de su hija Isabel y su nieta Tita Parra y el grupo Inti Yemani. Juntos interpretarán cantos para una cenilla del compositor Luis Atvis. Y en el alto cielo su pondré brillado. 11 años cumple este 7 de marzo desde que abrió sus puertas al público la Cineteca Nacional de Chile. La misión era clara, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico del país. Para celebrar el aniversario de este año se mostrarán a partir de este jueves tres películas del reconocido cineasta Pablo Perelman. La lección de pintura, archipiélago e imagen latente, película censurada en los años 80. Ahí lo mataron y lo esconden. Nicole Gaisse, CNN Chile. En nosotros.